Cuando estás comenzando en la carpintería tienes muchas dudas acerca del uso de herramientas y las técnicas para lograr diversos proyectos y muchas veces me has preguntado si yo doy cursos de carpintería, bien sea online o presenciales o si conozco algún curso de carpintería con el que puedas aprender. Pero hoy te traigo la solución para esto. Si YouTube te está mostrando este video para que lo veas es porque te gusta la carpintería o porque ya eres un adicto a la carpintería que has visto varios videos de este canal y sabes que aquí puedes aprender mucho acerca de diversos temas de la carpintería y bricolaje y resulta que como ya acabamos de llegar a los 100.000 suscriptores en este canal me pareció una excelente oportunidad aparte de saludar a todos los que dan su apoyo con su suscripción en este canal y todos los que han entrado ya en patreon.com slash domingofrere que me ayudan mes a mes para hacer más y mejores videos para los que les gusta aprender carpintería pues me pareció excelente disipar algunas dudas que tienen muchos acerca del uso correcto de este canal para aprender correctamente carpintería y acerca de si doy o no doy cursos de carpintería presenciales, online o si conozco a alguien que dé cursos de carpintería para adentrarse en materias un poquito complicadas de cuando tomamos por primera vez una herramienta y no sabemos bien qué hacer pues hoy te voy a enseñar algo que es buenísimo que es un poquito el cómo funciona este canal para que conozcas los principios de la carpintería con un proyecto que seguro te va a quitar muchísimas dudas si estás empezando en esto aprovecha para suscribirte de una vez al canal para que tengas acceso a más de 200 tutoriales totalmente gratuitos con los que puedes aprender muchísimas cosas y hoy te voy a enseñar que una vez que tú entras a youtube.com slash domingo freire vas a entrar a lo que es la entrada principal de mi canal donde vas a poder ver diversas cosas vas a tener como información el último video o el video más reciente que acabo de subir un listado con los videos más recientes, con mis videos destacados y además vas a tener un listado de listas de reproducción también en el menú que encuentras en la parte media tienes o puedes hacer clic en listas de reproducción para tener acceso a diversos temas que yo he separado en listas según cosas que yo considero que son afines o que se correlacionan unas con otras y dentro de ellas vas a encontrar una lista de reproducción muy importante que se llama litera de madera haciendo clic ahí y entrando vas a poder entrar al primer video de 4 videos que desarrollan paso a paso el como hacer una litera de madera que es bien compleja pero que seguro siguiendo las instrucciones la vas a lograr perfectamente en mi opinión para aprender carpintería o cualquier cosa que desees aprender no solamente necesitas un buen instructor o mejor dicho si necesitas un buen instructor pero un buen instructor no es solo el que sabe hacer algo sino el que te muestra claramente paso a paso las cosas de manera que tú las entiendas y estoy seguro que en mis videos podrás ver tomas cercanas y explicaciones reiterativas para que reafirmes el como se hacen los diversos proyectos que vas a ver aquí como por ejemplo este proyecto de la cama litera que empieza con un video en el que vamos a ir gradualmente enseñándote hasta llegar al nivel más complejo por ejemplo en el primer video que vamos a encontrar vamos a encontrar el como preparamos la madera de pino de forma adecuada para poder empezar nuestro proyecto y además vamos a empezar haciendo dos módulos que son necesarios para conformar nuestra litera el primer módulo va a ser una escalera y además vamos a hacer una pequeña estantería fíjate que esto está pensado para que cualquiera de los módulos te vaya enseñando diversas cosas importantes de lo que tiene que saber cualquier mueblista, cualquier fabricante de muebles este primer video sin duda te va a abrir esas ganas de aprender más pero te va a enseñar correctamente lo que tienes que hacer para trabajar esa madera de pino para lograr esos dos primeros módulos para nuestro segundo video vamos a dar un pasito más adelante en esto de saber fabricar cualquier mueble o cualquier módulo con madera de pino y vamos a proceder a hacer una pequeña biblioteca que puedes aplicar para la cama litera o te puede servir para cualquier otra parte en la que quieras almacenar libros o esos pequeños adornos porque vas a ver que la madera de pino una vez que terminamos este proyecto o esta pequeña biblioteca es ideal para colocar en casi cualquier decoración moderna de hecho fíjate que las decoraciones nórdicas minimalistas pues suelen mezclar mucho los colores planos blanco, gris, negro con el tono cálido de la madera de pino que funciona perfectamente en casi cualquier área de casas o oficinas y muy importante que en todos estos videos vas a ver que tienes la tabla de medidas donde te hago un desglose de las piezas que vamos a necesitar con la medida exacta para poder aplicar nuestro proyecto en la medida que te estoy sugiriendo para la cama elevada pero te repito muchos de estos módulos te van a funcionar para colocarlos en cualquier parte y lo importante cuando no sabemos mucho todavía y estamos empezando en la carpintería es que nos digan los materiales, las herramientas y las medidas de las diversas piezas para poder adentrarnos y concentrarnos en lograr bien simplemente el módulo o el mueble que estamos haciendo ya para el tercer video vas a tener ya una conciencia de cómo colocar tus piezas fácilmente con las medidas que te estoy dando pero vamos a dar un paso más de avance muy importante que es el cómo establecer el hacer correctamente un gavetero en nuestro caso va a ser un gavetero de madera en el que vamos a colocar unas correderas básicas y te voy a dar una clase magistral de cómo establecer las alturas de los cajones debidamente además como bono te vas a meter en un video en el que te enseño a hacer las ranuras para que las tapas de las gavetas pues no necesiten un tirador o manija como lo llaman en algunos países y para ello te voy a enseñar la técnica adecuada de cómo tener una plantilla y con tu fresadora o router lograr una ranura que te permita insertar la mano y que esas tapas funcionen tan estéticamente planas y sin tener tiradores que cambien lo que es el material que estamos usando para este proyecto que es la madera de pino este como todos los videos de mi canal son hechos con proyectos reales lo que te quiero decir con esto es que esta cama la hice para una clienta, una amiga hace muchos años y realmente funciona perfectamente de hecho ya tiene más de 5 años de hecho y fue hecho para unos niños ¿qué quiere decir esto? que pudimos lograr una cama elevada, segura para que los niños pudieran tanto estar ahí como para jugar porque sabes que los niños siempre van a agarrar esos pequeños rincones para jugar y lo que sea y recuerda que si quieres conocer mi trabajo como carpintero aparte de enseñándote aquí en YouTube puedes entrar en mis redes sociales donde me encuentras como arroba grupo creativo de EF y ahí te vas a informar si voy a dar cursos en el futuro o que actividades estoy haciendo aparte de lo que hago aquí en el canal de tutoriales gratuitos quizá la pregunta más recurrente en mi canal cuando tengo cualquier proyecto es cómo se colocan correderas básicas, correderas telescópicas cómo establezco la altura entre los cajones cuánto tiene que medir el cajón internamente si las paredes o el cuerpo externo de mi mueble mide tanto y todo esto lo vas a aprender al detalle si estás atento a este video así que esto te va a funcionar para establecer las medidas del cajón también saber las alturas del gavetero que vayas a hacer y esto te va a funcionar tanto para colocar las correderas básicas que utilices para esta cama o para simplemente tomar la decisión de si quieres hacerlo de una manera un poco más moderna integrar unas correderas telescópicas a este proyecto y como si fuera poco con este proyecto en el cuarto video puedes aprender cómo se arma, cómo se estructura correctamente cualquier cama porque te voy a enseñar a hacer el cajón que contendría al colchón cómo colocar correctamente los durmientes o los diversos listones en los que apoyarás este colchón y este dato te va a servir para una cama baja para una litera o para una cama elevada en la que como en este caso puedas colocar otra cama en la parte inferior o un escritorio de trabajo o cualquier otro uso que quieras darle a ese pequeño espacio que queda en la parte inferior una característica importante que te voy a enseñar también es como establecer las patas o la estructura que van a ser las patas de uno de los lados de esta cama que puedes hacerlo de esta altura se va a hacer una cama elevada o utilizarlo más corto se va a hacer una cama simple de pie y duplicar el módulo para conseguir una cama sencilla pero es importante el que vas a tener todas las medidas de todas las piezas vas a ver la técnica correcta de ensamblado vas a aprender que hay que avellanar para que los tornillos no nos queden expuestos y si quieres tapar los puedes tapar con acerrín con pega con alguna masilla que imite el color del pino o simplemente utilizar alguna técnica como la que también podrás aprender en este canal que con la que cortamos de repente una varillita de madera podemos crear un tapón perfecto para que cualquier mueble de pino nos quede excelente y no se vean los tornillos externamente pero lo importante es que si viste esta serie de videos pues vas a tener un compendio completísimo de lo que es el cómo son las piezas para estructurar los diversos módulos cómo se ensamblan todos ellos y cómo lograr un proyecto de carpintería que puedes utilizar para ti o puedes iniciar un negocio al ver que la carpintería no era tan difícil como creías y otra cosa muy importante que tiene mi canal es que los videos no pierden vigencia así es, te vas a meter, vas a jurungar o a curucutear en mi canal vas a ver esta lista de reproducción todos los videos que te acabo de indicar y vas a revisar también en la sección de videos para que veas una gran cantidad de videos con muchísimos temas de carpintería y bricolaje que no pierden su vigencia en el tiempo porque una corredera siempre se va a colocar igual los tiradores siempre se van a colocar de diversas maneras pero van a ser las mismas para que logres técnicas adecuadas diversas para lo que quieras lograr igualmente lo más importante es que aunque tienes un instructor a distancia que en algunos videos va a estar más gordito en otros más flaquito en otros con menos cana en otros con muchas canas pues verás que los comentarios que me hacen son preguntas que a veces sueltan muchas personas que nos siguen en YouTube al aire y que no siempre son contestadas pues en mi canal siempre te contesto todas las dudas que tengas acerca de ese proyecto y si es de otra cosa y puedo solventártela pues también lo vas a encontrar así que sabes que cuentas conmigo simplemente entrando en la sección de comentarios me das tu comentario me dice si te gusta si no te gusta el video qué duda te pudo haber quedado aunque te repito con echar para atrás el video seguro vas a ver que esa duda que pensabas que tenías pues estaba ya esclarecida en el video pero de todas maneras si tienes alguna duda por ahí me escribes y yo te contesto con mucho cariño y lo mejor que yo sepa hacer siempre va a estar en tus manos no olvides que soy Domingo Freire este es tu canal favorito carpintería creativa moderna y ya te acabo de dar resuelto el cómo empezar en la carpintería con unos pasos sencillos para que no tengas miedo si no encuentras el curso adecuado porque seguro este va a ser el abre boca de tu nuevo oficio la carpintería no te me vayas de este video sin antes darle me gusta compártelo en tus redes sociales para que muchas personas se enteren de la existencia de este canal y déjame tu comentario a ver que te parecen mis videos y que te pareció en concreto el listado que te acabo de sugerir ahorita no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho y yo por aquí te voy a dejar un par de sugerencias para que aprendas mucho más de carpintería mientras nos veremos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.